Vale, ¿qué creíste? ¿Que te ibas a salvar? No, tú me hiciste la prueba con tus amigas Ahora yo te lo voy a hacer, pero con mis amigos No, Calvo, suéltame No, 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 de lo que tú das, recibes Además de que también he traído este detector de mentiras Que confirmará El doble de que estás mintiendo O de que te gusta a alguien Pero... ¡No! Se estaban olvidando de nosotros Ay, no Niña, miénteme y verás Vamos con tu padre y acá vamos a ver Muchachitos, cuando se te acelere el pulso Chicos, ya, miren, cálmense Vamos a mostrarles a mis amigos Y vamos a ver qué tal su ritmo Cardiaco, como pueden ver, ahí tiene un montón De cosas y cables Este se desconectó Conéctalo, por favor Pero conéctalo Conéctalo acá atrás Y vamos a ver Pero tienen que suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Además de un hermoso comentario Vamos a mostrarles a mis amigos a Bali Vamos con mi primer amigo Y este se llama Manu A ver ¿Qué tal les parece, chicos? Parece una vaca con esa lengua Ay, qué asco Pero, espera Las pulsaciones están normales Te lo dije Debe estar dañada A ver, a ver No, su corazón funciona normal Esto es muy extraño Espera Hay una forma de comprobarlo Vean Vean Vale A ver A ver Enciéndelo ¿Le colocaste las pilas? Sí Sí, se le colocaste No, perdón No, perdón Eso A ver, a ver Ya enciéndolo Vale, ¿te gusta Manu? No ¿Me está mintiendo? Oh, espera Está diciendo la verdad No, 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 no Ya está, a ver Es que, no sé Es muy básico No, no me gusta su rostro ¿Básico? No, no me gusta la verdad Me parece bastante bien Aunque Deberíamos ver Cómo reaccionas Con mi segundo amigo Este se llama Santiago Míralo Tiene la nariz roja Unas pecas Y mírales los labios Se llama igual que yo Están subiendo Están subiendo Están subiendo Vale, ¿te parece atractivo Santiago? No A ver Cervemos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? Pregúntalo de nuevo Segura ese averiguo ¿Te parece atractivo Santiago? ¡Hey, dudo! No, yo opino que Las pulsaciones no mienten Y esto subió Vamos con mi siguiente amigo Este se llama Sebastián Y ese oso de chocolate ¡Uy! Tiene el gusto de lo duro Imagínate cuando tome leche Para ese papá nobel No, chicos Pero, o sea Las pulsaciones La verdad Bajaron bastante Sí Así que Devuélvelo Devuélvelo Solo un momento Parece que estás pecando, niña Niña, te vale ¿Vale? ¿Vale? No, no Es que No sabes ni hablar Es que me pone nervioso Me pone nervioso No, no, no Es que ustedes Me hacen muchas preguntas Y me hacen muy emocionas Vamos Pásalo de nuevo Con mi mate Lulo Vamos con el siguiente A ver Stuart Lillut ¿Qué dices? No, es horrible ¿Más amigos Galvo? A ver, chicos ¡Ay! ¡Eso! Ya, ya, ya Calma, calma Espera ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenía en su boca? Eso no era una piruleta Es un luz LED ¿Qué? Es una luz LED Para un proyecto de robótica Uy, sí, claro Es obvio Bueno, sí, sí Bueno, a ver ¿Qué tal Fernay? Es horrible ¿Es hermano del otro o qué? Es hermano de 19 ¿Qué? ¿Acaso se parece a mí? ¿Se parece a mí, chicos? La verdad No lo sé ¿Se parece a mí? Tengo bigote ¿Ustedes qué dicen familia? ¿Se me parezco? Bastante Perdido No ¿Pero tiene descendencia asiática o qué? Eh, sí De hecho, su padre es un empresario muy conocido Y tiene mucho dinero ¿Qué? ¿Y por qué te dijeron dinero y las pulsaciones empezaron a subir? ¡Interesada! ¡Eres una interesada! Es que a mí me falta el dinero Vale ¿Te gusta, chaquichar? ¿Eres una interesada? No Atentos Atentos Pendientes Esta cosa está mal Uy, la apague de un puño Esta cosa está horrible Está súper mal Pero A ver ¿Cómo reaccionas con mi compañerito el Carlos? ¿What? ¿What the fuck? ¡Míralo! ¿Opa? Uy ¿Opa? Pero si es un jugador Parece un jugador brasileño Niña, hasta las sillas se está moviendo ¡Mira las sillas! ¡Están delatados! ¡Oh! 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 ¡A Vale! ¡Le gustan los molenos! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Con rulos! ¡Con rulos! ¡Ay que no! ¡A Vale! ¡Le gustan los morenos con rulos! ¡Ay que no! Está subiendo De seguro te gusta porque parece típico jugador de fútbol colombiano Que te hace un gol y baila salsa choque en tu casa ¡Envivas! ¿Qué? ¡Taca, ta, 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 ta! ¡No quiero que tengas un labio así! ¡Vale! ¿Te gustan los morenos? ¡No! ¡Pero qué pasa! ¡Esto está re mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Decinueve, diecinueve! ¡Decinueve! ¡Calma! Ya, 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 cálmate, cálmate Vale, te gustan los moreros Dije que no Pero igual estás mintiendo porque la máquina nunca miente Y estás diciendo una mentira Pero si en una de esas yo dije que era mentira ¿Y salió que sí? No entiendo nada Mejor dicho Nos estoy tratando de confundir Para que no le creamos que no le gustan los morenitos Pero bueno, vale ¿Te gusta el niño de cara tejido o no? Que no Ay, que no ¿Me gusta Ferney? Santiago No le creo Pero, a ver, ¿qué pasa con Santiago? El momento empieza a subir Ay, que no Santiago Creo que lo voy a traer a la casa un día de... ¡No, no, no! Eso no ¿Qué pasa ya? ¡Tú tienes mi celular! ¡Más en mí un celular! ¡Tú me damos mi celular! ¡Le vas a un parro de Santiago! ¡Pero va por los cielos! ¡Le va a dar un parro con Santiago! Hola Santi, ¿cómo vas? Sí, te quería decir que si puedes venir a la casa un rato Es que... Es que... Acabo de pasarle algo importante Yo creo que le di un parro con Santiago Santi, tú ven y ya miramos Pues oficialmente Vale tiene una cita El día de hoy con Santiago Definitivamente a Vale le gusta Santiago Mi amigo, porque le pareció muy atractivo Y las pulsaciones se le subieron como locura Literalmente se le acaban de llevar porque el corazón le hizo... Como pudieron ver, ahí se elevó a más de 100 Y eso es demasiado Porque el corazón está entre los 60 y los 80 Y de un momento a otro Vale empezó a subir como loca Literalmente... Dime Si has escuchado la canción de Cancerbero que dice... Y el corazón tucun, tucun, tucun What? Me mata el aire Sí, ¿por qué? Pues eso le acabo de pasar a Vale Y Ronald tuvo que irse al hospital a llevárselo Pero... ¿Y la cita que tiene programada con Santiago? No sé, dile que para otro día Prográmenlo para otro día Porque en serio, se la llevaron al hospital Esto es muy grave No respondía ¿Es muy grave? ¿Tú qué crees? Si tenía el corazón Le estaba fallando el corazón Bueno, si tienes razón Tendré que cancelarla Pero... No voy a eliminar... Pues el plan Y descartar esta opción No, no la voy a descartar La voy a tener ahí Y voy a correr la cita para otro día Así que estén muy pendientes Pero espera, no, 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 no Esto no es así de... De falso De falso De fácil Tonto Si este video llega a 20 mil likes Vamos a traer a tu amigo a esta casa Para que tenga una cita romántica Con la hija de Ronald McDonald Sí, me parece muy bien esta idea número de... Uy, creo que la casa también se le aceleró el corazón La casa está emocionada Porque vendrá Santiago Bueno Así que prepárense y estén muy pendientes Vamos a empezar los tacos porque esto está raro Los amo demasiado ¡Gracias!